Feliz de compartir contigo el paso a paso de cómo voy a elaborar una cuartilla. Antes de iniciar, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. También puedes regalarme tu like. Ahora sí, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es colocar los márgenes. En el margen superior vamos a colocar 2.5. 2.5 Puede llegar a un máximo de 3 centímetros. En mi caso lo voy a hacer de 2.5. En el margen inferior vamos a hacer igual. Vamos a colocar 2.5 centímetros. En el margen derecho vamos a colocar 2 centímetros. Aquí pueden ser máximo 2.5 centímetros. En mi caso lo haré de 2 centímetros. En el margen izquierdo lo voy a hacer de 2 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es trazar líneas alrededor de los puntos en los cuales he marcado el margen. Como puedes observar lo estoy realizando de forma manuscrita ya que es para un proyecto y una de las normas es que debe ser manuscrito. Entonces estoy sacando el formato en forma de cuartilla para no perderme en los márgenes y llevar el control exacto de lo que debo hacer. Desde la adopción del sistema ISO 216 el formato antiguo de cuartilla ha caído en desuso, pero el término sigue presente en el lenguaje y se llama cuartilla al formato A5. Una cuartilla es una hoja tamaño carta cuyas medidas son de 14.8 centímetros por 21 centímetros. El término se usa ampliamente en el ámbito académico para referirse al tamaño, características y número de las hojas en la que el estudiante o investigador debe presentar el trabajo. Una vez que ya tengo mis márgenes elaborados, ahora voy a trabajar con los renglones. Una cuartilla generalmente contiene aproximadamente entre 20 a 25 renglones o líneas. Esto debe estar separado entre sí por una distancia de espacios. Cada línea la vamos a hacer de 8 centímetros. Aquí tenemos el 5, 6, 7 y 8. Marcamos un puntito, posteriormente nos venimos y seguimos así sucesivamente. Recibe el nombre de cuartilla por ser la cuarta parte de un pliego de papel. Un pliego se divide en dos folios. Cada folio se divide en dos cuartillas. Y cada cuartilla se divide en dos octavillas o media cuartilla. Aunque las cuartillas tienen toda clase de uso, particularmente en el mundo académico, la cuartilla debe poseer unas características esenciales que forman parte de las técnicas de investigación, recursos esenciales para el desarrollo y presentación de estudio. Las características de una cuartilla pueden variar ligeramente de una comunidad académica a otro, según el uso y área de conocimiento. Por ello, siempre es importante que el investigador consulte y verifique los criterios de entrega de un trabajo. Sin embargo, los grandes rasgos de cuartilla poseen las siguientes características que ya hemos venido trabajando, que los márgenes superior e inferior deben tener un mínimo de 2.5 centímetros y no máximo de 3 centímetros. Los márgenes derecho e izquierdo deben tener un mínimo de 2 centímetros y no máximo de 2.5 centímetros. La hoja debe contener de 20 a 25 renglones o línea, que es lo que estamos haciendo ahora. Los renglones o líneas deben estar separados a una distancia de espacio y medio o doble espacio. Justo lo venimos elaborando de 8 centímetros. La cuartilla puede tener un promedio de 1.700 caracteres, distribuidos entre letras, comas, puntos y todos los signos que sean necesarios, o también entre 200 a 250 palabras en lengua castellana. Aquí puedes observar que estoy cumpliendo con las normas que son entre 20 y 25 líneas o renglones. Aquí da exactamente 25 líneas en centímetros de 8. Ya que tengo mi formato casi listo, lo que voy a hacer ahora es pasar marcador por cada línea. Ya aquí he marcado y lo único que voy a hacer ahora es colocar la hoja y empezar a escribir la cuartilla. Aquí se puede notar en la parte transparente los márgenes y entonces me estaré guiando por ello para no equivocarme y cumplir exactamente con las normas de la cuartilla. ¿Se acuerdan que le había comentado que este era un trabajo manuscrito de unos proyectos que tenemos que realizar? Y no solo es uno, sino que son varios y entonces ya con el formato listo será más fácil empezar la redacción. En este caso estamos haciendo la primera cuartilla que es una conclusión. Cuando vamos a elaborar una cuartilla se hace referencia a una especie de opinión o también puede ser argumentativa o ensayo. Cuando hablamos de cuartilla hablamos de un tema corto. El tema puede ser muy extenso pero la idea de la cuartilla es que lo hagamos de una forma corta. En mi caso les había comentado que estoy haciendo media cuartilla o una octavilla de una conclusión. Entonces debo tratar de reducir este tema de una forma concisa y exacta y llevar esta conclusión a un párrafo. ¿Se acuerda que habíamos hablado que una cuartilla tenía entre 20 y 25 líneas? Entonces como en mi caso estoy haciendo en la mitad una octavilla no debo pasarme de 12 líneas creo. Incluso si toco 13 líneas bueno está bien pero más de eso no. Y lo debo hacer en un solo párrafo. Les había comentado que esto es una conclusión entonces voy a iniciar con esta frase tal y como pudimos comprobar el ácido ribonucleóico o ARN. Es un ácido neucleóico formado por una cadena de ribonucleotidos. Está presente en las células eucariotas y procariotas. Y es el único material genético de ciertos virus, los virus ARN. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena de ribonucleotidos. Cada uno de ellos formados por un fosfato y una ribosa. De las cuatro bases nitrogenadas. Que son adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es monocatenario, es decir, de una sola cadena. Pero en el caso de ciertos virus puede llegar a ser de doble hebra. En mi caso yo estoy elaborando una octavilla de forma manuscrita. Pero si necesitas elaborar tu cuartilla en Word. Te voy a dar los pasos que debes seguir. Es decir, abres una hoja en blanco en el programa Word. En el menú superior vas a encontrar disposición o formato. Allí seleccionas el tamaño carta A4. Que son las medidas estándares de una cuartilla. Elige la orientación vertical. En la opción de márgenes da clic en márgenes personalizados. Y coloca los números correspondientes que son 3 centímetros, margen superior, 3 centímetros, margen inferior, 2.5 centímetros, margen derecho y margen izquierdo. Ve al menú inicio y selecciona el tipo de letra. Arial. Define también el tamaño en 12 puntos. En el mismo menú busca el botón interlineado que usualmente está indicado con una flecha hacia arriba y hacia abajo en color azul. Allí vas a seleccionar 1.5 o 2. Da clic en la hoja de texto y elige la opción para escribir al centro. Escribe en negrita el título del texto. Si esta cuartilla que he elaborado te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video.